Bueno, yo soy David Meléndez, ahí tenéis mi Twitter, yo lo digo siempre, es para engordar mi ego, ¿vale? Entonces seguidme, venga, hay followers, venga, más followers. Creo que está en todas las diapositivas por si ahora os despistáis, pues que en otra la podáis seguirme, ¿vale? A ver, porque esto... Esta es la slide de postureo, la de echarme el pisto. Bueno, soy ingeniero en sistemas embebidos en Madrid, en una empresa que se llama Albala Ingenieros, y bueno, soy autor de trastos, ¿no? De robots varios, de látropos, bueno, ahora os iré explicando un poco, del rover Texas Ranger, porque si llamas algo Texas Ranger, pues mola mucho más. También soy autor de un libro, si queréis luego hablamos de mi libro, de hacking con drones. Y nada, pues he estado en todos esos sáraos, espero haber puesto navaja negra, sí, ahí está. Y nada, vamos a empezar ya el lío, ¿no? A mí me gusta empezar con este tipo de noticias, noticias, drones, peligro, danger, warning, ¿no? Entonces dice, ¿cómo derribar drones? Cariño, hoy he hecho un buen trabajo. Está hecho, ¿no? O sea, misión cumplida. Entonces dices, bueno, digamos, ¿das un golpe de ojo en el puño o cómo va esto, no? Entonces viene un poco, la charla viene un poco a colación de esto, ¿no? De cómo interceptar drones, cuál es el estado de la cuestión, ¿no? En cuanto a intercepción de drones, trolear drones, llamear drones, los drones como ataque, los drones como defensa, ¿no? Como esta charla la di en la DevCon, punto de echarme el pisto, la di en la DevCon, ¿vale? Que tengo la acreditación de lucecitas. De milagro. Bueno, previamente en DevCon, hace ya varios años, pues ya, ahora hablo de memoria, pero igual son seis o siete o quizá más, pues hubo unos tíos que hicieron un dron, bueno, esto era un avión de radiocontrol, ahora lo llaman dron porque nos hemos vuelto gilipollas, pero, básicamente, pues es un avión de radiocontrol con mucho equipo a bordo, ¿no? Entonces estos tíos dijeron, bueno, vamos a hacer un dron, un avión a radiocontrol, pues que pudiera hackear o pudiera auditar redes de todo tipo, bluetooth, wifi, de radio, de 3G, y lo embarcaron, todo el equipo lo intentaron embutir en un avión de estos. Creo que era cuando no había Raspberry ni Arduino, o sea, que tiene sabor, tiene, o sea, que ya de temita, ¿no? Y el año pasado y el anterior, porque me parece que repitieron, presentaron otro dron, ¿vale? Era un cuadricóptero al que sí le habían puesto una Raspberry y, bueno, se dedicaba, básicamente, pues a decir, bueno, pues ¿cómo podemos trolear los sistemas anti-dron? Pues entonces los tíos se montaron un cuadricóptero con una malla para que las águilas no pudieran cogerlo y se rayaron un poco, ¿no? Empezaron a coger cosas, las empezaron a juntar en un dron y, bueno, básicamente, estos tíos lo que hicieron es, pues en vez de usar el radiocontrol normal de los drones, pues se pusieron a, a veces, bueno, pues lo mandamos por 4G, ¿vale? Eso tiene una ventaja, nadie espera que un dron normal vaya por 4G, ¿vale? De hecho, hay sistemas anti-drone que van por 4G, o sea, que si te llameas a ti mismo para llamear al dron, pues apañados vamos. ¿Qué más cosas? Dice, bueno, metieron una Raspberry, le metieron el iCrack y todas estas herramientas, la suite de auditoría Wi-Fi y todo lo que quisieron meterles. Era básicamente todo lo que puedes hacer con una Raspberry, lo pones en un dron y ya se convierte en el dron hacker, ¿no? Ya está. Y, bueno, básicamente, su lema era que como las comunicaciones 3G, 4G son ilegales de llamear, pues es imposible que te troleen, ¿no? Dice, bueno, como es ilegal, es imposible, todos lo sabemos. No era mala idea, de hecho, es una buena idea usar eso porque, como he dicho, pues varios sistemas anti-drone de hecho usan 3G, 4G. Lo que pasa es que digo, bueno, pues vamos a darle una vuelta de tuerca más a todo esto, ¿no? Para entrar un poco en materia, esta slide es un poco intro de los drones como amenaza. ¿Los drones qué son? Pues ordenadores que vuelan. Todos hemos visto ya drones, los tenemos en la sopa. Había puesto IoT sobre tu cabeza. Lo mismo, son un sistema embebido. Lo que pasa es que lo llamamos IoT hasta antes de que nos volviéramos gilipollas. ¿Qué le puedes poner a un drone? Pues todo lo que puedas ponerle y que siga volando. Ese no tiene más. ¿Qué le suelemos poner? Pues sniffer de radio, llamers, analizadores de red, cámaras de mapeo, termográficas, para cine, para agricultura, todo lo que le puedes poner. Ataques físicos, explosivos. A mí esta slide me encanta porque la vi, digo, un drone con un temporizador de cuerda. O sea, es muy descriptivo, muy real. Es 100% accurate. ¿Cómo se detectan los drones? Bueno, aquí tenemos varias cosas. Podemos detectarlos simplemente... Mira, un drone. Detectado, ¿no? Ahí está. Claro, para eso tenemos que tener a un parroquiano mirando el cielo todo el rato. Bueno, pues ya vendrá. Entonces, no sé si habéis visto las pistolas estas anti-drone, que son unos rifles así como muy de Star Trek, ¿no? No sé si es de Star Trek o de Starship Troopers. Pero es como muy... ¡Fuah, mira! Y humillo a todos los drones, sí, pero a las 4 de la mañana va a estar esperando a que venga un drone así con el rifle aquí... ¿Eh? Todo el rato, así. Venga, a ver si viene. O sea, no sé. Bueno, y luego que requería una mochila para las baterías. O sea que... Bueno, pues tenía su ergonomía peculiar. ¿Cómo lo puedes detectar más? Bueno, pues con cámaras termográficas también, nuevamente. Si tiene dos... Bueno, tú ves en el aire cuatro puntitos más calientes que el resto, una paloma no es. Bueno, también se viene usando, pues eso, un poco de Machine Learning, Deep Learning, Blockchain, para detectar a los drones. No os preocupéis, ya vendrá. Entonces dices, bueno, pues con Machine Learning, pues más o menos cojo la forma del drone y tal. Los chinos ya usan drones paloma, que hasta las palomas se creen que son palomas, con todo lo que eso conlleva, ¿vale? Entonces dices, bueno, aquí hay algo raro, ¿no? En fin, bueno, como estáis viendo, esto es un poco como la lucha del gato y del ratón, ¿no? Esto siempre es así. O sea, así es la vida. ¿Cómo suenan los drones? Pues si hace pío pío, tampoco va a ser un drone, ¿vale? Y luego la más importante, ¿no? La que más se usa y la típica. Detectar, pues, cuál es la firma, digamos, cuál es la forma que tiene el de comunicarse por radio entre el piloto y el drone. Bueno, pues con la forma de onda. Ahí he puesto una slide de un waterfall de SDR porque siempre queda bien. Aunque ahora parezco más pro, ¿no? Ya está. Viene siendo un poco esto. ¿Cuál es la firma? Digamos, como si tú fueras a auditar un malware, ¿no? Entonces, ese malware tiene una firma, pues cuando tú auditas también radio, pues también tiene una firma, ¿no? De radio muy concreta. Dice, ah, pues mira, esto se tiene pinta de ser un parro o un DJI o un... ¿Vale? Y sobre todo porque por Wi-Fi pone AP del drone, ¿vale? A ver. Espera. Que esto... Es que ya no me quedan USBs para el pasar las diapositivas normal, como las personas normales. Esta es una de mis slides favoritas. Porque otras medidas voluntarias de mitigar los ataques con drones a infraestructuras críticas es que los drones nos digan dónde van a ir. Que puede salir mal. O sea, un plan sin fisuras, ¿sabes? Que me diga el drone dónde voy a ir y si, no sé, te obligan a que te instales una aplicación, ¿no? En tu drone, como si eso fuera... Como si te la instalaras del market, supongo. Y es una aplicación que sería obligatoria instalarse y que, pues, fuera... Fueran publicando, pues, cuál es su plan de vuelo, todo, las coordenadas, todos los datos. Algunos de forma pública, otros de forma... Para las fuerzas y cuerpos de uso del Estado. Entonces, pues que esas fuerzas puedan decir, mira, un drone, no parece que va muy bien. Tumbao. A tomar viento. Eso es cómodo. O sea, es decir, mira, un drone, este no parece que... Imaginad que eso está en vuestros coches. Mira, este coche no... Frenos. ¿Vale? Bueno, esto ya se hacía en los 80. ¿Habéis visto el coche fantástico? ¿No? Kit, bloqueadle los frenos. No, no, Michael. Va muy deprisa. Puede... ¿Vale? Pero porque Kit tenía esa ética, ¿no? Kit y puede... O sea, no estoy diciendo nada, ¿vale? O sea, pero era Kit. ¿Vale? Era un cachondo el Kit. Contra-contramedidas. ¿Vale? Si me trolean, pues yo te troleo más. Y ha sido el rato. En radio, pues aquí, si hay algún teleco, pues que salga aquí y me lo explique, porque así yo ya descanso un poco. Espectro ensanchado. Si yo emito en un ancho de frecuencia, muy ancho, valga la redundancia, pues digamos que tengo más superficie sobre la que... Más redundancia, digamos, para entendernos. Más posibilidades de que la señal llegue al dron. Porque también entonces el jammer, si me llamean o lo que sea, tendría que tener también ese ancho. Y a su vez, aún más ancho, ¿no? Salto en frecuencia. Esta es otra técnica de espectro ensanchado. Pues ahora estoy en una frecuencia. Pues ahora me voy a la otra. A ver, y me pillame. ¿Vale? No tiene más. Sigue un patrón. Pues mira, pasas de esta frecuencia y luego a esta y luego a esta. Esto negocian, ¿no? Entre el piloto y el dron, cuál es la secuencia de saltos de canales y cada cuánto tiempo. Y una de mis favoritas es usar frecuencias inesperadas por los jammer. En los jammer, cuando los vas a comprar, jammer, digo, detectores. ¿Vale? Esto detecta drones... Todos los drones detectan el mercado. Ya, del mercado. ¿Vale? Del mercado usan la frecuencia de radiocontrol, la frecuencia de Wi-Fi, la frecuencia de 433 y ya. Ya está. ¿Y qué pasa si yo me pongo a emitir...? ¿Vas a escanear todo el espectro de radiofrecuencias en busca del dron perdido? Bueno, pues buena suerte. Igual necesitas alguno de esos equipos que valen un millón. Literal, ¿eh? O sea, hay equipos antidrone que valen un millón de pavos. Con su camión, viene incluido... Hasta el portátil te incluyen. ¿Vale? Para manejarlo. Y entonces dices, bueno, sí, ¿vale? Si no interceptas un dron con eso, pues ya apaga y vámonos. Lo que pasa es que esto es una cuestión de coste. Coste-eficiencia. Y luego protocolos robustos, porque no siempre quieres llamearlo y emitir ruido así sin más. Igual quieres secuestrarlo, o quieres apartarlo, o quieres robarlo, o lo que sea. O quieres tomar el control, obviamente. Y lo que haces es hacer como que eres tú el piloto legítimo, como pasaba en los primeros drones. Ya visteis, no sé si lo visteis, el Skyjack, me parece, que fue, digamos, un poco los primeros pinitos que hicieron con esto. Creo que sea Sammy Kankar el que lo hizo. Pues nada, esto simplemente era desautenticar al piloto, porque era por Wi-Fi, y el próximo que se autenticara, el piloto. ¿Vale? Ya está. Tú no eres el piloto. Vale, soy yo. Ya está. Fin. Y era un poco eso el protocolo. No es robusto en ese sentido, entonces, pues, dron para la saca. Bueno, ahora os voy a contar un poco una intro de mis movidas. En capítulos anteriores, pues, en repetidas ocasiones, algunos ya dicen, joder, vas a dar tu charla del atropo, macho. Digo, sí, otra vez. Bueno, el atropo es un dron, iba a decir que era un dron, pero aún no lo he estampado. Sigue siendo un dron hecho con un router, y, bueno, a mí me gusta hacer estas cosas, así que lo hice con un router porque en aquella época ni había raspberries, ni arduinos, ni iba a decir ni nada, no, había pics, ¿vale? pics y admegas así sueltos. ¿Vale? Entonces, parece que estoy hablando como un viejo. Esto fue a unos 6, 8 años, ¿vale? Empecé yo a plantearme estas cosas. Y, bueno, decidí hacerlo con un router porque, porque si no, pues, como, para hacerlo igual que los demás, pues, ¿para qué? Y porque me salía mucho más barato, ¿vale? Luego podía poner el control con el router, hacerme mi página web, que se viera todo desde la página web, y no hacía falta ninguna aplicación para manejar el router, digo, el dron. El sistema de control de vuelo lo programé a piñón, abriendo el Notepad++, vacío, ¿vale? Y, vale, dale al C. Y, bueno, tiene telemetría por HTML5 con el router. bueno, ya empecé a hacer un poco de, empecé a probar, pues, con los ataques Wi-Fi, Porque ya al final este dron ya no lleva un router, ya lleva una LAN de routers, ¿vale? Estaban conectados por LAN, por el cable Ethernet, dentro, bueno, no sé si he incluido aquí un poco, esto es el router, ¿vale? Esto es el router por dentro, al cual le hice unas soldaduras de grado militar, y este es el, yo cuando me decía, venga, vuela lo más, vuela lo más, digo, es porque no he enseñado esta foto, ¿vale? Porque esto ha volado, ¿eh? en estos sitios, delante de los que me hubieras visto, pues, eso estaba volando en ese momento, ¿vale? No era, entonces, claro, si me veis cara de preocupado era por algo, ¿vale? Entonces dije, bueno, pues, digo, ¿y ahora qué? ¿no? Ahora que ya he tocado varios continentes, dando, este es otro comentario de Charon el Pisto, ¿vale? Dando la charla del Atropos, pues, digo, bueno, pues, ¿ahora qué puedo hacer? Pues, bueno, ahora estoy hasta las narices de llevar un cajón así de cartón a los aeropuertos, ¿vale? Entonces, básicamente era un poco eso, lo que pasa es que yo en las charlas digo que es que quiero hacer un dron más pequeño para que sea menos detectable, ¿vale? Esto lo digo, pues, de cara al marketing, pero en realidad no quiero llevarlo a cuestas, ¿no? Pero bueno, también sirve para molestar un poco a los detectores de drones. Y venía un poco al hilo de esto, en una de las películas de la Guerra de las Galaxias cuando no hacían llorar a los niños ni a los mayores. Pues, los Vader son 30 naves pero son tan pequeñas que escapan a estos turbo láser. Entonces, es un poco la filosofía de este proyecto, ¿no? del proyecto Interceptor. El proyecto Interceptor. Mira qué grande sería ahí. Vale, pues, eso es esto. Está aquí. Espera que los de allí no... esto. Luego creo que tengo otra con una moneda al lado. Bueno, pues, esto está hecho, esto es un drone como podéis apreciar, hardly. Y, pues, bueno, está hecho con palillos chinos porque si no, nadie se creería que lo he hecho yo. Claro, porque dices, bueno, sí, vale, lo has hecho impreso en 3D. A mí me gustan estas mierdas. Si es que a mí me gusta coger y dar la limica y poner el octite y todas estas cosas. Dejadme en paz. Dejadme en paz con vuestras historias. Luego ya, si eso ya, hacemos uno impreso en 3D y todo lo que queráis. Pero yo, dejadme con mi barro. ¿Vale? Mínimo peso y tamaño, ¿vale? Porque así es más difícil de detectar. Barato, es importante, ¿vale? Barato porque además dices, bueno, si voy a, dice, esto puede interceptar cualquier drone, vale un millón. ¿Con cuántos me puedo hacer con un millón? ¿Puedes interceptarlos todos? ¿Vale? Es un poco eso. Así funciona también los conflictos, ¿no? Y estas cosas. De, pues que si te mando un drone, que si te mando 100, pues vale, pues alguno llegará. ¿Vale? Y te, casi es más caro lo que le quería poner de SDR. Quería que tuviera alguna capacidad pues de auditoría Wi-Fi y un control medianamente resiliente. Que no fuera el típico, pues como va por Wi-Fi, porque es una placa Wi-Fi, pues venga, Wi-Fi, ya está. No porque viene algún trolaco, que alguno estará por aquí. Y dice, pues voy a hacer ataques de desautenticación, que además, esto me pasó con el Atropos en esta misma casa. ¿Vale? Entonces, Vladimir, ¿sí? ¿Estás preparado, ¿no? Con la maza? Vale. Que tengo a un amigo ucraniano que te puede hacer un ataque de desautenticación de cara. y ya te ha echado de la red, ya. Porque aquí no se trata de hacer un dron invulnerable como los que había, como alguno habrá leído algún postureo, ¿vale? del periódico, ¿no? Que alguna noticia ha dicho, David Meléndez, el creador del dron indestructible de la muerte, del, ¡guau! Estrella de la muerte, ahí, dron invulnerable, inconmensurable, intolerable, vamos. Entonces, vamos a calmarnos, ¿vale? Y esto se trata de trolear a los drones, no que, digo, trolear a los sistemas antidrón con un drone y, bueno, pues dar ideas, ¿vale? Es poner encima de la mesa ideas que no han tenido en cuenta los sistemas antidrón. ¿Cómo empecé con esto? Digo, bueno, pues voy a hacerlo lo más pequeño posible, pero que siga teniendo en Linux, ¿vale? Dentro del core, digamos. La placa más pequeña que yo conozco, que he visto, es la Bocore 2, que ahí lo veis. Joder, no tengo otra vez la foto de la moneda, pero, bueno, es una moneda, ¿vale? de tamaño, de un euro, dos euro o así. Eso es un Linux que es, digamos, una versión ultra compacta de lo que sería un router, ¿vale? Lleva OpenVRT también, el que lleva de serie, Tiraldo, ¿vale? No compilaros el vuestro con la distro de OpenVRT. Y, bueno, os voy a contar un poco os voy a contar un poco el periplo, porque si no lo cuento aquí, pues no tiene gracia. Y, bueno, ahí lo veis, cuáles son las partes más interesantes del Bocore, que es un poco, bueno, pues tiene un micro bastante decente, un core, nada más. O sea, aquí no hay multicore ni nada, es un core. Tiene bastantes puertos serie, ahora veremos por qué, y tiene cuatro PWM's. Ahora os explico por qué. Los PWM's son, pues, salidas digitales de la placa, pero que oscilan muy rápido y a la velocidad que yo quiero, ¿vale? Esto, pues, se hace para regular la luz de los LEDs, principalmente lo usan para eso. Pero, digo, cuatro canales, oye, cuatro motores, uniendo los puntos, ¿vale? Digo, bueno, digo, vale, pues me lo compro, me lo compro, no es una inversión que me rompa la cartera porque valía 20 euros. Cuando veáis que vale cuatro es mentira, ¿vale? Eso era antes de que lo sacaran. Tarde. Digo, bueno, pues ahora que llegó el soporte para LED, que ahora vuelve a ser OpenVRT, digo, bueno, pues voy a probarlo. Digo, bueno, probé con unos sensores de los chinos, digo, me voy a comprar unos sensores, porque claro, en el caso de Latropos cogí mandos de la Wii e hice todo el proceso a manopla en el router con los mandos de la Wii directamente conectados al router, ¿vale? Pero aquí digo, bueno, pues ya que esto se ha abaratado muchísimo, hay muchas IMUS, hay muchos sensores ya inerciales que te lo hacen ya todo, y digo, bueno, pues me voy a comprar unos cuantos a ver cómo funcionan. El MPU9250 es el más típico, el que llevan muchos móviles, pero los drivers son cada uno de su padre y de su madre. Pues unos hay para Android, unos se lo han hecho para Android y no sé qué, otros hay una librería de Intel que no son drivers, o sea, esto es como las partes pudendas de la Bernarda, ¿vale? Aquí cada uno va a su historia, yo me hago mi API, pero venga, todos a la mía, que es la mejor y la más mejor, que mola mucho. Probé hasta el IoT Intel que requería Python, digo, tío, que esto es una placa que tiene 16 megas de flash, ¿a dónde vas con Python? ¿Vale? Que ya no me cabe nada más. Entonces, bueno, probé eso y al final dije, pues mira, me quedo con el G953 que te hace un precálculo, digamos, de la actitud, pero claro, como es chino, pues no es configurable y tampoco la documentación porque sea muy extensa, una literatura como muy renacentista, ¿no? No lo es. Entonces, pues no es configurable los filtros, no puedes configurar nada, tú toma estos datos y tú verás. Y ahora os explico por qué. necesitamos generar cuatro PWM, ¿vale? Para controlar los cuatro motores. Como eso tiene que ser muy rápido, no puedo hacer enciéndelo, apágalo, enciéndelo, apágalo, porque es así como se hace. Para moderar la velocidad del dron lo que necesitas es digamos, encender y apagar una salida muy rápido y el motor girará proporcionalmente a esa salida según el tiempo que esté en alto o en bajo. Cuanto más rápido lo hagas, menos glitches hará y menos rascará, ¿vale? Y además lo tienes que hacer muy precisamente porque si aplicas una velocidad que no es, no será estable. Necesitamos cuatro canales, pero esto es como cuando vas a coger el autobús que siempre está en la otra acera. Hay cuatro por hardware pero solo hay dos disponibles cuando te lo compras. ¿Por qué? Porque los otros dos son el puerto serie de depuración. Algo totalmente inútil a la hora de desarrollar. Lo cual es un problema porque nos dejamos sin serial de bug. ¿Qué hay que hacer? Desactivar ese puerto serie y activar los otros dos. Así dicho así dices, bueno, pues hazlo. ¿Vale? Sí, sí, sí. Yo me fui a ver. Digo, me voy al foro, ¿no? Me voy al foro de este tío, del tío que ha hecho el Wokore y ya había alguien que había preguntado, oye, ¿cómo habilito los cuatro PWM? ¿No? Y entonces le responde el pavo, esto es un poco complicado. Bueno, primero tienes que bajarte el OpenVRT, el código fuente de mi página web, error, no lo hagáis. Luego busca el fichero .dts en el código fuente, intenta entender la sección del pin control y, bueno, mejor mira el código fuente. ¿Vale? Y luego, pues habilita el driver de PWM en el menu config cuando vas a compilar el kernel, ¿no? Y entonces eras un gran hacker de Linux. Y además le pone una carita. Y entonces digo, tú eres un trolaco, un trolaso, pero de estos de crema, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vamos a ver qué es eso del Debice Tree. El Debice Tree no es más que un, bueno, no es más y ni menos que un fichero o varios ficheros que se parecen al JSON pero no tienen nada que ver. ¿Qué describen? ¿Qué hardware está enchufado a tu placa? Esto lo tiene la Raspberry, lo tienen vuestros móviles, lo tienen, bueno, todos los sistemas embebidos, digamos, tienen el Debice Tree. Yo me he visto Debice Tree de Vice Trees. de móviles a aburrir, ¿no? Para entender un poco esto porque es un poco críptico al principio. Y básicamente es un fichero de descripción de hardware que lleva tu cosa, tu proyecto. Y básicamente lo que tienes que hacer un poco es dices, bueno, a ver, la placa, la Bocore o cualquier chip, cualquier SOC, digamos, cualquier System on Chip, tiene muchas patitas. Lo que pasa es que tiene más funciones que patitas. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, pues estas patitas tienen todas estas funciones que puedes elegir esta o esta o esta. Pero no todas a la vez porque comparten patita. Entonces, ¿qué tienes que decirle? Han llamado, las patitas tienen un nombre en el Debice Tree porque el fabricante lo ha llamado así, pero las ha llamado con el mismo nombre que tiene su función por defecto, con lo cual te puedes hacer un cacao. ¿Vale? No entiendes muy bien por qué. La cuestión, para abribera un poco y simplemente pues para que lo tengáis de referencia si os tenéis alguna vez que meter con estas cosas. Lo que tienes que hacer es redefinir. Tenemos los dos pines de PWDLM ya por defecto, que vale, todo muy bien, ok, el 0 y el 1 y el UART, el UART2 que es el que queremos desactivar. ¿Vale? Se llama UART2 y tiene la función UART2, pero lo que queremos es que los que se llaman UART2 tengan función PWM. ¿Lo habéis entendido, ¿no? Yo a la primera. Y, bueno, desactivamos el UART2 y habilitamos el PWM. Redefinimos lo que son los pines y ya estaría. Así, limpio, rápido, fresco, tranquilo. Ahí tenemos el... Luego digo, bueno, pues también necesitamos medir la batería que se estará drenando cosa mala ahora mismo. Esto lo hago con un chip muy pequeño que va por I2C y que también se le carga a su correspondiente driver que hay que compilar, o sea, que hay que añadir al kernel. Esto se hace desde el kernel menu config del OpenVRT. Tú le dices, el chip tal, y vale, ya está. Y aquí le dices en qué dirección está del bus I2C, que ahí sale, no sale muy bien, la 68, hexadecimal. Este es el código fuente que decía el tío que había que mirar, que es un C, obviamente, y que ahí te salen todas las funciones, ¿veis? El pin PWM1 tiene todas las funciones, PWM1, GPIO y más, hasta para controlar tarjetas de memoria. Lo que queremos es, pues eso, habilitar el PWM1, 0 y el normal. Este es el datasheet, lo he puesto aquí pues para intimidar un poco más, ¿vale? y no tiene mayor historia. Es para que os ayudéis, o sea, simplemente pues decir, el pin tal, pues ahí lo veis, función UART, función GPIO, PWM, y el MMC, que es la, por si quieres engancharle una memoria, en vez de un tal. Este soy yo, haciendo como que sabe lo que está haciendo, en el trabajo, ahí tocando cosas y un osciloscopio, para que el dron funcionara, este dron no lleva controladores de velocidad, ¿vale? No lleva ESCs, al uso, lleva motores de escobillas. ¿Por qué? Porque son los más baratos, son los más baratos y los más pequeños, ¿vale? Todavía son los más pequeños. Son de escobillas, entonces los puedes manejar sin una electrónica sofisticada, es simplemente con un MOSFET, con un transistor MOSFET de potencia. Lo que pasa es que, ahí veis, esa es mi ESC, ¿vale? Eso está dentro de, ahí lleva un diodo Sotky, un condensador, todo, ahí lo tuve que hacer cuatro veces. Cuatro veces bien hechas, las mal hechas no las cuento. Y esto es lo que quería explicaros un poco, simplemente para que, cuando montas este circuito, los motores son muy cachondos porque dices, ¿vale? Yo le estoy aplicando corriente y quitándosela, aplicándole y quitándosela, pues para ir regulando la velocidad, que es el resultado de todos los cálculos que tiene que hacer, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? dices, tú cuando aplicas corriente, ¿no? sube. Digamos que el centro es el cero, ¿vale? Sube, le aplico corriente y se la quito, ¿vale? Le quito corriente al motor. Esto transcurre en milisegundos, ¿vale? No estamos hablando de horas. Sube y dice, y ahora le quito la corriente. ¿Creéis que va a bajar a cero? No. Se va a invertir el flujo de corriente porque el motor no está recibiendo corriente pero la está generando porque se convierte en generador durante ese periodo de tiempo porque sigue girando. Entonces, devuelve corriente al circuito y eso hace pupita, ¿vale? Eso no es bueno. Entonces, lo que hay que hacer es anularlo un poco, mitigarlo con el el diodo Sotky y un condensador, ¿vale? Y ya acabando un poco, esto es el tuning del PID que los que habéis toqueñado con drones un poco sabréis que esto es un dolor de muelas. Tú imagínate si a ese dolor de muelas le añades que no lo estás tuneando de un drone que te has comprado o que te has montado con un Ardupilot o lo que sea, que ya, pues bueno, ya sabes que las cosas están probadas. Aquí lo estás probando con esto que has juntado unas cosas, el código es tuyo y, ¿no? ¿Qué es el PID? Así para los que no lo sepan. Es un sistema de control industrial, ¿no? Un sistema de control automático que significa proporcional integral derivativo. Esto, buscadme en internet que esto lo explico en muchas charlas, ¿vale? Esto es muy típico de robótica, esto es muy típico, pero para que os centréis. Cuando yo tengo el ángulo del drone en el que está el drone en cada uno de los ejes y para estabilizarse necesito saber la diferencia entre el ángulo en el que estoy y en el que quiero estar. Por ejemplo, si quiero estar a cero y estoy así, pues entonces hay una diferencia. Esa diferencia la tengo que traducir en potencia de motores. Tengo que tener en cuenta, imaginaos que en vez de controlar motores quiero controlar que yo cojo esta botella y me quiero beber el agua. Tendré que controlar la distancia que hay entre la botella y mi boca. Eso es proporcional a mi boca. Tendré que aplicar una fuerza proporcional al peso de la botella, ese es el proporcional. ¿Cuál es el integral? Me la estoy tirando por encima, estoy casi, casi, ahí, ahí, está llegando la botella a la boca pero no llega y me la estoy tirando por encima. Esa es la integral. Tiene en cuenta, digamos, el error a más largo plazo, ¿no? El error muy pequeño pero acumulativo. Y el D es si me la estampo contra la cabeza quiero ir frenando a medida que me la voy acercando a la boca para no quedarme sin dientes. Eso es un poco una explicación somera de lo que es un control P&B. Entonces esto hay que tunearlo y ahí veis un banco, ¿no? de pruebas extremo. Esto, si bloqueamos los tres ejes de movimiento a uno solo pues se hace un poco más fácil. Aunque tiene sus pegas porque las vibraciones pues ahí son diferentes, ¿no? Y, bueno, el interceptor como herramienta de hacking es un poco digamos que como solo tiene un interface web digo un interface Wi-Fi y quiero a la vez auditar Wi-Fi pues necesito que la Wi-Fi sirva tanto para el control y telemetría del drone como para auditar Wi-Fi. Entonces lo que hice fue un protocolo que no funciona como infraestructura sino que funciona por beacon frames y en el payload de ese beacon va el paquete de la orden del drone, ¿vale? Desde el mando que está en el PC el PC manda beacons y el drone los lee, los monitoriza. Se pone en modo monitor, lee esos beacons y en el payload manipulado va en la orden del cifrado para que no troleen con un AES y con un check de secuencia, ¿vale? Para evitar retransmisiones, está bien. También quería que saltara del canal sin que se perdiera el control, ¿vale? Esto es un poco digo, ahora quiero, ahora estoy en el canal 13 pero no puedo editar las Wi-Fi del 1 pues entonces lo que hago es como la tarjeta Wi-Fi tiene imperfecciones quiere decir que si yo estoy en modo monitor en el 13 sigo escuchando los del 12 adyacentes pues eso me facilita mucho el protocolo que puedo hacer. Le digo al drone cambia al 12 ¿vale? Dice, vale, cambio al 12 y sigo transmitiendo. Yo sigo escuchando el del 12 aunque esté en el 13 ¿por qué? Porque la tarjeta es imperfecta ¿vale? Incluso funcionaría peor con una tarjeta más fina. Se podría hacer un protocolo más sofisticado pero como funciona bien así pues ya está. Ahora os lo voy a enseñar de hecho os lo voy a enseñar ahora con un vídeo así y así ahorramos tiempo. Bueno, este es el paquete ahí está el paquete de ahora os lo enseño todo y así esto sería el formato con una crea una red falsa está emitiendo no sé si ahora lo veis con vuestros móviles está emitiendo si es que no se ha petado está emitiendo ¿vale? entonces tiene la cabecera con el SSID interceptor y esta red no existe simplemente después va un vector de inicialización en vez de los datos de una supuesta red y los datos del mando ¿vale? y luego lo último que estoy trabajando es en un canal alternativo que bueno en el paper está y la prueba de concepto está lo que pasa es como siempre estoy toquiñando pues que lo quito lo pongo ¿vale? con esto aún lo estoy afinando ¿vale? cosas que para dos ideas hay un proyecto que es el RPTX que es una forma de transmitir radio por por la Raspberry mal que me peses la Raspberry entonces dije bueno pues voy a utilizar otra cosa y hay unos adaptadores VGA por USB que un tío pues dijo ostras si yo mando si yo mando un churro de datos por el USB a este USB resulta que puedo modular radio ¿vale? por un pin por el rojo por el pin que emite rojo del VGA buscado ese chip de fresco ¿vale? fresco tranquilo claro muy tranquilo hay un lag de 4 segundos ¿vale? entre que yo transmito y sale por el cable eso no me vale para controlar el dron ¿vale? entonces está ahí un poco habrá novedades ¿vale? manténgase pendientes de sus pantallas porque sigo investigando con esto y ahora un poco para a ver este es un vídeo sobre lo a ver si se ve bien ¿eh? ah espérate esta es la interface y entonces ahí está auditando las wifi con el bully ¿vale? pero con el mismo adaptador está mandando la telemetría ese es el indicador de actitud lo que hemos visto de los avioncitos ¿vale? y ahí estaría el canal en el que están ahora sincronizados tanto el piloto como el dron lo que pasa es que yo voy cambiando pero va cambiando secuencialmente ¿vale? no puedo hacer un salto grande tiene que ser digo estoy en el 13 pasa al 8 no puedo pasar del 13 al 8 tengo que pasar del 13 12 11 10 9 8 y se tienen que ir poniendo de acuerdo en cada cambio de canal ¿vale? pero no pierde no pierde la comunicación nunca ¿vale? porque si el siguiente paquete es del otro canal lo sigue recibiendo y a la vez audita ¿vale? hay que hay que hacer una versión hay que hacer una versión especial del bully porque el bully manipula el canal ¿vale? también con la librería NL802 entonces como yo también la uso pues ahí se forma un conflicto ¿no? entonces hay que evitar que el bully toque el canal vale 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 entonces os voy a poner ahora esta es la de verdad espérate espérate que no lo tengo en espejo vale entonces si yo ahora lo muevo vale esto está hecho por WebSockets ¿vale? es el PC el que crea esta vez el servidor web que es un Mongoose y por WebSockets va enviándole todo el rato lo que ha recibido de los beacons lo transforma en WebSockets y lo manda este servidor web ¿vale? entonces yo que sé vamos a ver ¿estáis preparados? hombre yo siempre digo que soy un malísimo piloto pero como este drone es pequeño pues bueno nos matará como mucho os causará lesiones de pronóstico reservado después de seis años sigo sin saber pilotar o sea que no David ¿entendemos la luz? vale sí como veáis el drone está ahí abajo ¿no? ha cambiado de sitio ¿vale? lo he cambiado ¿estáis preparados? joder que manco es que ahora os voy a explicar que me quedan a un tiempo el sensor como decía es de los chinos y no se pueden modificar los filtros los filtros pues para eliminar las vibraciones yo pegué el sensor en el chasis del palo de los chinos ¿vale? en cuanto encendía un motor todo eso se iba al carajo o sea eso empezaba el indicador empezaba a dar unas vueltas y oye quieto pues se empezaba se le piraba el pancho eso era por las vibraciones de alta frecuencia que generan los motores de escobillas ¿qué hice? espérate digo hay que hacer un dumping una amortiguación hay un filtro un filtro físico ya que no lo puedo hacer por software lo hago físico entonces dije ¿qué puede amortiguar? pues cinta termo termo retráctil ¿vale? cogí y recorté unos aros del tubo este para soldar o sea de los cables para recubrir los cables cuando sueldas pues el tubito este de plástico ¿no? pues hice unos aritos ¿vale? y esos son amortiguadores ¿y qué puse de lastre? una moneda de 20 céntimos ¿vale? entonces lo negro que hay ahí es una moneda de 20 céntimos recubierta de cinta aislante y pegada para que estabilice el sensor se mantenga en una como estable dentro de las vibraciones que tiene el chasis o sea que es para decir que si vuela así pues hombre pues de más ¿no? ha visto que es que soy un pro de la de la la charla entonces nada pues muchas gracias por venir y pues nada si tenéis preguntas o ahora ¿alguna pregunta David? ah por ahí buenas buenas soy Andoricio una pregunta justo los problemas que tengo entendido con los drones es la distancia a la que pueden abarcar a la que pueden llegar y justo siendo tan pequeñito bueno no son muchas antenas pero ¿no tienes problemas justo además si es para interceptar wifi has dicho? ¿dices te refieres al ataque del drone? no justo si claro si quieres darme un uso al drone me refiero a cuánta distancia consigues que llegue siendo tan pequeñito a ver el Bokore tiene dos antenas una que es la que lleva cerámica que es muy pequeñita y es muy muy reducida y otra y luego lleva un conector para extender la antena no me pues no le he conectado nada como es un digo bueno esto es un drone prueba de concepto entonces vamos a a por otros problemas ¿no? lo bueno que tiene el protocolo este de wifi en cuanto a control es que a mi no me tiene que llegar nada de la wifi del drone para yo poder seguir manejándolo entonces puedo usar pues lo que tengo aquí una antena K ¿no? de una B-Quad y yo puedo ir mandando beacons muy fuerte ¿vale? y van a llegar muy lejos de hecho va a llegar más que una wifi normal porque solo necesito que lleguen que se transmitan que la telemetría me viene mal o empieza a cortarse es menos importante que yo pierda el control del drone eso siempre es escalable digamos que con este drone tengo un alcance limitado bueno siempre puedo hacer uno un poquito más grande ¿vale? entonces en ese aspecto tú échale tú échale antena ¿vale? es una cuestión de de números luego el drone es pequeñito sí claro también depende de la aplicación o sea si coges un drone grande te lo detectarán antes si es un drone pequeño llegará menos tú vas eligiendo lo que quería yo demostrar con esta charla pues es eso es decir el drone más pequeño posible que puedas hacer con Linux que haga todo esto claro tienes unas desventajas claro eso tienes que valorarlo en cada caso o en cada aplicación de maldad o de buendad así que no sé si te he respondido satisfactoriamente pues un aplauso muchas gracias 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 gracias